Reunión para compartir. Varios grupos que integran a personas mayores participarán de una actividad mañana de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se trata de los grupos de Pueblo Nuevo, Sainziro del General, Mollejones, Las Brisas de Daniel Flores, Langostura, Villa Ligia, Recuerdos de Cajón y Santa María. Durante el día habrá participaciones en canto, poesía, presentaciones artísticas de los grupos, ordeño, desgrane de maíz y juegos tradicionales.